Lleva el momento de demostrar si Ryan Reynolds tiene el poder todavía para atraer a la audiencia o si solamente dependerá de Deadpool para darle buenos dividendos a la industria del cine Vímonos una vez más al lado de la Ruta Geek Les saluda Jorge y hoy tenemos nuestro reporte de las 5 películas más taquilleras del fin de semana Teníamos rato sin hacer este reporte pero estamos de vuelta El reino del planeta de los simios no solo ha sido un gran éxito para esta legendaria franquicia Sino que también ha sido una de las películas más exitosas dentro de lo que es esta saga Tanto en su versión original como en su versión actual Ryan Reynolds y John Krasinski se unen para la película Eve Sabemos que la película más esperada de Ryan Reynolds este año es obviamente Deadpool y Wolverine Y aquí nos vamos a hacer la pregunta si Ryan Reynolds tiene todavía el poder Todavía tiene Star Power o si va a caer en el mismo resultado Donde han estado cayendo todos estos actores como Chris Evans, como Henry Cavill Que la gente solamente quiere verlos y que pagarían millones de dólares por seguir viéndolos con sus trajes de superhéroes Y no en películas originales De hecho, varias películas Ryan Reynolds ha ido directamente a Netflix Películas de Henry Cavill que por más buena que sea la premisa Y los directores involucrados han caído totalmente en taquilla En el caso de Eve, su primera semana de estreno, 35 millones de dólares Ha dado bastante que hablar desde que salió el trailer Ya que mucha gente dice que se parece mucho a la serie animada de Mansión Foster y Los Amigos Imaginarios Mucha gente que ha visto la película ha dicho que no es el caso Realmente la historia sí tiene bastante valor emocional y bastante sorpresa Pero aún así no ha tenido el opening, la taquilla que esperaba en base al presupuesto que manejaba la película La segunda película más taquillera de esta semana es El Reino del Planeta de los Simios Si vemos los números de la taquilla internacional La película número uno de hecho es El Reino del Planeta de los Simios Seguida de Eve, Amigos Imaginarios En el caso de la tercera película más taquillera de esta semana Resulta que es The Strangers, Los Extraños Capítulo 1 Esta película será el representante del género de horror de esta semana 11 millones de dólares en su primera semana de estreno Curiosamente La Taquilla Internacional de Strangers Es la cuarta película más vista Seguido por The Fall Guy Que ha sido la más grande sorpresa Porque tenía todas las fórmulas para ganar El director de Bullet Train Tenía a Ryan Gosling fresquecito de haber hecho Barbie Y unos trailers que te promocionaban una muy interesante comedia romántica de acción Pero resulta que a la gente no le llamó mucho la atención Hay quienes la han visto y la han disfrutado Hay quienes la han visto y no saben que esta película es un remake de una serie prácticamente olvidada De Lee Mayors llamada Profesión Peligro en español Quinta película más vista ahora mismo es The Challengers una vez más Zendaya demostrando que tiene el poder y el sex appeal para llenar asientos de cine La taquilla fuera de Estados Unidos Los números bastante parecidos Las posiciones cambian un poco La primera película es El Reino del Planeta de los Simios La segunda película más vista resulta ser Eve Seguido de The Fall Guys y Los Extraños Capítulo 1 La quinta película más vista fuera de Estados Unidos no es Challengers Es de hecho Garfield Garfield se estrenó primero en salas internacionales Una vez más Sony haciendo esta extraña táctica de tantear Que mercado responde más rápido ciertas películas Están haciendo lo mismo con Garfield Están lanzando fuera de Estados Unidos Muchas gracias por acompañar este resumen de la taquilla ¡Suscríbete al canal!